¡SONIE! 3 contra 2 Por ahora la ventaja de la tienda Los chicos que tienen más integrantes Obviamente, los chicos de Ophio No es aquí pantallazo De nuevo Pantallazo para acá Pantallazo para acá Siempre se ponía para acá Y vamos con el final de partida Los chicos de Ghosties Family Contra los chicos de Ophyr Son los que van a ganar ¡Ley Somio! ¡Noqueado! Y los Ghosties Family, no te compliques Por favor, los chicos de Ophyr Se va eliminado instantáneamente Y son dos contra dos Es lo que tenemos ahorita Ahorita lo que tenemos dos contra dos Vamos con Nebraska Vamos con Nebraska Vamos con Néstor Y vamos con Spinoza Y vamos con nuestro amigo Lucio Que se tiene que mover Parece que ya está de fuera zona Está folita de zona, mi amigo Está folita de zona Así que se tiene que mover ya Porque la zona quema Quema, que quema, que quema Le disparan a Lucio Y se va eliminado Noqueado, mi amigo Solamente maqueando uno ¡Que sigo de Ophyr! ¡Winner, winner! Chicos de niños para los chicos De Ophyr Que no alcanzó a ver finalmente En la última kill Pero tremendo, tremendo Fue Nebraska Insomni Néstor Quien se llevaron la partida De manera épica Muy bien Se llevaron 8 kills Siendo 3 Así que Muy pero muy bueno Doble de mérito Por el hecho Que sean 3 Felicitaciones Al Clan Of Fear Por llevarse La partida De Sanjo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!